¿Puedo probarme este? Can I try this on? ¿Puedo probarme este? ¿Puedo probarme este vestido rojo? Can I try this red dress? ¿Puedo probarme este vestido rojo? ¿Hasta qué hora está abierto? Until what time is it open? ¿Hasta qué hora está abierto el restaurante? Until what time is the restaurant open? ¿Qué precio tiene? What price does it have? ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene la camiseta? What is the price of the t-shirt? ¿Qué precio tiene la camiseta? ¿Es el mejor precio que me da? Is it the best price you give me? ¿Es el mejor precio que me da? ¿Es demasiado caro para mí? ¿Es el mejor precio que me da? It's too expensive for me. Is it the best price you give me? ¿Es demasiado caro para mí? ¿Es el mejor precio que me da? ¿Puedo darle? I can give. ¿Puedo darle? ¿Puedo darle quince dólares? I can give you fifteen dollars. ¿Puedo darle quince dólares? ¿Vale?